Hola que tal amigos, Master Alarcón aquí. El día de hoy tengo un video en el cual vamos a estar abriendo una caja de Sun and Moon Forbidden Light, ¿verdad? Una caja tipo Elite Trainer, que es esta que está aquí a mi izquierda, ¿verdad? Ya hemos abierto varias de estas cajas, así que ya más o menos saben lo que nos espera. Y también quería mostrarles que tengo una caja entera, ¿verdad? De paquetitos de la misma serie, ¿verdad? Forbidden Light de Sun and Moon, esta es la que pues acaba de salir, ¿verdad? Ya tengo mi caja ahí, esa la vamos a abrir en otro video, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es abrir esta caja de Forbidden Light, así que vamos a comenzar. Le quito el celofán aquí. Muy bien. Le quito todo esto. Le quito toda la basura. Ok. Entonces, como siempre, vamos a ver lo que trae aquí. Lo mismo que en las otras, ¿verdad? Contamos con el folletito, un pequeño librito donde nos muestra pues todo lo acerca de esta colección en especial, ¿verdad? Así que ustedes lo pueden ojear y ver exactamente con detalle las diferentes tarjetas que salen. También las pueden usar como una lista, ¿verdad? Para llevar, ¿cómo se llama? La contadura y sus tarjetas, ¿verdad? Aquí vienen los cuadritos y nos creo que pueden poner una palomita, los pueden rellenar y saber cuál tiene, ¿verdad? Y pues vamos a ver qué es lo que nos espera en esta. Definitivamente queremos cualquiera de estas especiales, ¿verdad? Secret Rares, ¿qué le llaman? Raras secretas. No sé si así le llaman en español a ustedes allá, amigos de Centroamérica, de México. Pero aquí en Estados Unidos le llaman Secret Rares, así es como yo las conozco. Full Art, que están acá, ¿verdad? Y las Rainbow Rare, que son estas, ¿verdad? Están acá. Estas son las que me gustaría que salieran. Vamos a ver qué tal nos va en esta abertura de este paquete, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Vamos a dejar esto. Esto es basura. A ver si puede ver un pedazo de basura. Vamos a ponerlo acá. Vamos a abrir esto. Siempre traen arte, ¿verdad? Traen dibujos adentro. A ver, a ver si lo pueden apreciar. Ahí tenemos a Green Ninja. Y este es, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de este. De que le decimos Squishy, pero no es Squishy. Y estos son los diferentes Pokémon que están saliendo, ¿verdad? En esta serie. Que la verdad no recuerdo bien los nombres. Soy bien malo para acordarme los nombres, amigos. Bien malo. Y eso que me gusta esto. Imagínense. Ok, me gusta cómo se ve aquí la cajita en amarilla. Aunque me hubiera gustado un amarillo más oscuro. Pero, está bien. Ok. Bueno, entonces vamos a sacar lo que siempre hay. Miren, aquí está. Esta es la selección de dados. Que esta vez vienen todos en negro y uno amarillo grande. Son las partes que se usan para poder jugar el juego. Vienen con un código que lo vamos a guardar. Lo vamos a utilizar para jugar el otro juego. Vienen las... Estas son las fundas, ¿verdad? Plásticas. Muy buenas, por cierto. Me gustan mucho. Y por eso es que compro este tipo de cajas cada vez que sale una nueva serie. Para poder usar la misma caja para guardar la colección usando estas mismas fundas. Muy bien. Vamos a poner el paquete de fundas por un lado. Ya sabemos que también viene un paquete con puras tarjetas de energía. Obviamente todo esto es pensado para la persona que piensa jugar el juego, ¿verdad? También cuenta con... Esto es basura. Estas son separadores, ¿verdad? Para que se vean separando su colección dentro de la caja, ¿verdad? Como ustedes gusten. De ambos lados es la misma... La misma mascota. Y también aquí vienen los ocho paquetes. ¿Verdad? Que están aquí los ocho paquetes. Forbidden like todos ellos aquí. Aquí tenemos lo que se usa también para jugar. Que son las diferentes moneditas. ¿Y qué más hay? Eso es todo. Esto es basura. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo así para que se vea nada más. Ahí el fondo. Y estas son... Vamos a ver cómo se ven las tarjetitas, ¿verdad? Tenemos aquí las mismas mascotas que se vieron en el otro, ¿verdad? En la parte de afuera de la caja que abrí. ¿Verdad? La funda, pues, ¿qué se puede decir? Estos son los mismos... Los mismos pokémones que aparecen aquí en los... ¿Cómo se llama? En los sobres, ¿verdad? ¡Wow! Muy bien, amigos. Tenemos ocho tarjetas. Dos, cuatro, seis, ocho. Vamos a abrirlas rápidamente. Para ver qué es lo que nos va a salir en esta. Vamos a ver si se pueden abrir fácil así. Si no, vamos a echarles un tijerazo. Ah, se pueden abrir. Muy bien. Uy, se abrió muy bien. Creo que lo voy a dejar. Lo voy a conservar porque me gusta. Ah, quiero conservar. Vamos a darle. Saben que tenemos un montón. Muy bien. No sé cuántos se sacan en este. Si son tres o cuatro. Vamos a intentar... Vamos a intentar tres de atrás. Le vamos a voltear a ver si sale una energía. No. Tal vez será cuatro. Esta es la energía. Vamos a ver. Oh, sí, amigos. Son cuatro. Ok, ya sabemos. Bueno. Empecemos, ¿verdad? Tenemos la energía, ¿verdad? Grass type. Heliolisk. Wow. Ok. Espipa. Espupa. No me lo sé, amigos. Saigard. Saigard. Esta es una de las formas de Saigard. Scarletbug. Cubon. Estoy tratando aquí de mostrarlas con diferente luz. Ahora puse las luces diferentes. Ah, mira cómo se ve. Qué bonito. Litlio. Se ve bonito ahí, ¿eh? Flabebe. Rokrof. Uh. Cirquitri. ¿Verdad? Es un Pokémon medio extraño. Obviamente eléctrico, ¿verdad? Es un Reverse Hologram. Se ve bonita la condenada. Y vamos a ver qué tenemos atrás. Bueno, es una regular. Hitran. No sé si lo pronuncie bien, amigos. Pero ahí está. Hitran. Ok, vamos a ponerla acá. Ok. Ese fue el primer paquetito. Vamos a ver qué es lo que nos da el segundo paquetito. Vamos a ver qué tiene por aquí. Vamos a abrirlo como lo abrí. El último. Ah, se puede abrir muy bien. Jalándolo de la parte de abajo. Muy bien. Más para allá. Entonces dijimos que eran cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Hacia el frente. Damos vuelta. Ok. Tenemos energía Pikachu. Ok. Energía eléctrica, ¿verdad? Tenemos una energía de Unit Energy, ¿verdad? Que se ve medio rara ahí. Tenemos aquí a una que se llama Amaura. Fossil Excavation Map. Krogon. La Bebe. Pinnacle. Magnemite. Se ve todo feliz ahí. Magnemite. Froki. Uh, scrub. Se ve raro. Es como un cabellito de mar. Scrub. Reverse hologram. ¿Verdad? Con todos los colores ahí. Para que lo vean. Y atrás tenemos... Boom. Link Rock. Link Rock. Ok. Muy bien. Siguiente paquetito. Muy bien. Ya le agarré la onda. Ok. Pones el código para acá. Llevé una. Una, dos, tres, cuatro. Hacia el frente. Damos vuelta. Psychic Energy. Tenemos aquí. A ver cómo puedo poner la mano. Para que se vea bien. Voy a bajar un poquito la cámara, amigos. Eso. ¿Ven cómo le hice? Ajá. Sin usar dos manos. Hasta pude usar el... Aquí el chin. Ok. Muy bien. Entonces tenemos aquí. Psychic Energy. Uy. Mysterious Treasure. Wow. Tiene como un diamante. Algo así. Ok. Un tesoro ahí. ¿Verdad? Misterioso. Aragua. 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 Es una araña de mar. Unidentified Fusil. Fennekin. Inkey. Noibat. Noibat. Skido. Hancham. Y... Uh. Froakie. Reverse Hologram. Ok. Tenemos ahí a Froakie. Reverse Hologram. No está mal. Vamos a quitar atrás. Uy. Sideguard. Pero no nos está saliendo. Ningún. Eh. ¿Cómo se llama? Shiny. Nada de eso. No nos está saliendo nada. Amigos. Ya llevamos. Tres paquetitos. Y no nos sale nada. ¿Verdad? Todavía. Ya que digas tú. Wow. Que me hagas saltar de mi silla. Que me hagas decir. Wow. Nada de eso todavía. Amigos. Estoy esperando. Estoy esperando. Ahí. Que me sorprenda este. Estos paquetes. Ok. Cuatro. Y hacia el frente. Tenemos. Fighting Energy. Muy bien. Spipa. Spipa. Sideguard otra vez. Mysterious Treasure otra vez. Lidley otra vez. Oh. Se ve bonito. La BB. Se ve que ya están muchos repetidos. Rockruff. Ya desde ahorita tengo varios repetidos en esta serie. Fennec. ¿En cuanto es una serie de 131 más los extras? Wow. Pinkhead. De Dene. Ja, ja, ja. Mira cómo se ve ahí. Está comiendo una berry ahí. No sé qué está comiendo ahí. Una morita ahí. Muy bien. Es Reverse Hologram. ¿Verdad? ¿Qué tenemos atrás? A Rotom. Y no es siquiera. Este. ¿Cómo se llama? Con. Promocional y nada. Bueno, no promocional. Los promocionales no salen aquí, ¿verdad? Me quiero referir que no tiene hologramas. No salen holográficas. Me gustan las holográficas. Muy bien. Dos, tres, cuatro. Hacia el frente. Vamos a ver qué energía nos sale. Uh, Steel. ¿Verdad? Sí. Steel Energy. El mismo otra vez de Dene. Go Goat. Ja, ja, ja. Floette. Panican. Dewbiter. Groomie. Frufro. Ah, se ve. Se ve padre acá. Mucho de clase, ¿verdad? Helioptile. Se ve raro. Uh, Noivern. Está chido, Noivern. Se ve padre, ¿eh? Acá. A ver si hologram. Vamos a ver quién lo trae atrás. Noivern, tráenos algo bueno. Ah, ya vamos, no. Qué mala onda. Ni siquiera nos ha salido nada, nada así raro. Ya vamos, ya pasamos de la mitad y no nos sale nada bueno. Me está dando mala espina esta cajita. Uh, amigos, ¿se dan cuenta? Blanco. Tarjeta blanca. Yo creo que aquí vamos a tener una buena tarjeta. Dos, cuatro. A ver si es cierto. ¿Por qué menciono eso? Miren. Les voy a mostrar. Las otras tarjetitas que he sacado de los otros paquetes, todas son verdes. ¿Se dan cuenta? Y ahí no salió ninguna en especial. Esta salió blanca. Entonces me hace pensar, creer, alucinarme. Que aquí va a salir algo bueno. Ay, ya le di la vuelta, amigos. Uno, dos, tres, cuatro. A ver si no la riego, amigos. Vamos a dar la vuelta. Sí la regué. Bueno, no importa. Va a salir pronto, amigos. Si es que sale algo bueno, si es que estoy en lo cierto, si es que armando latino, va a salir bien. Ok, tenemos aquí a Krogan. Litlio. Bergmite. Está bien claro que es un pedazo de hielo ahí. Ok, vamos a ver. Uh, no. Wow, esto se ve bonito. Este no lo conocía yo. Tyrantrum. 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 No puedo pronunciarlo bien, amigos. Pero wow, se ve bonito. Es como un dinosaurio. Es como un... No sé si era como un T-Rex. Tipo T-Rex, así. Wow, se ve bonito, amigos. ¿Cuál es el nombre de mis favoritos, eh? Me gusta este Pokémon, se ve, pero... Chido. Ok, Tyrantrum. Te voy a dejar aquí porque me gusta verte, así que no está bastante chido. Ok, bueno, entonces tenemos el resto, ¿verdad? Hustle de Excavation Map. Seguimos teniendo las I-Guard. Doeblade. Gible. Flabebe. Froakie. Y se acabó. Muy bien, bueno. Por lo menos nos salió una ahí, ¿verdad? Rara con holograma. Pero nada así como una Rainbow Rare o ninguna de esas raras que tú dices, wow. Hashtag Make Mastradar con Jump Out of the Seat. Muy bien, ¿ya ven? Verde. Creo que esta no va a salir nada. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro hacia el frente. Va a ser una regular, lo que va a salir a la final. Ok, tenemos energía. Tenemos a Magneton. Sleeky. Frogadier. Scatterbug. Snowbird. Penelvy. Cubon. Magnemite. Fennec en Reverse Hologram. Y atrás, como pueden ver, Sir Kittree. Pero esta es la regular. ¿Ven? Es un Ultra Beast. Pero es regular. Muy bien, bueno. Amigos, hemos llegado a la última, al último sobrecito de esta caja. Que hasta el momento, pues, no me ha dejado nada que diga yo, wow. Son buenas trajetas que me han salido, pero yo estoy seguro que todas estas tal vez me salgan en esta caja aquí. Así que, amigos, verde. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro hacia el frente. Ya sabemos que no nos va a salir algo mucho, muy bueno. Ok, tenemos energía de agua. Vamos a ponerlas bien para que la vean ustedes. Para acá. Diggersby. Ultra Recon Squad. Uh, muy bien. Ok. Heliolisc. Penelvy. Scrooge. Snowbird. Scatterbug. Cubon. Uh, Lissandry. Lissander o Lissandre. Labs. No sé qué. Wow. Es un laboratorio ahí de Lissandre. Ok. Y atrás tenemos, como les había dicho, a Dragalgen. No es, a, eh, ¿cómo se llama? Holográfica. Muy bien. Amigos, pues vamos a hacer un recuento de lo que nos salió en esta, en esta caja de Forbidden Light. Muy bien. Pues como ya vimos, nos salió Lissandre Labs. Nos salió Fennecke. Tenemos a Bergmite. No, Noivern. Dedenne. Froakie. Que, por cierto, Dedenne, Dedenne no está escrito igual. Lo voy a... Tengo curiosidad. Parece que Dedenne le habían escrito... Déjeme revisar aquí las tarjetas. Parece que Dedenne le habían puesto un, este... Parece que lleva acento por allí. Y si eso es así, quiere decir que tenemos un error. Que es muy raro que salga. Tal vez me esté equivocando, pero déjeme... Ok, Froakie. Oh, no, es Flavere la que tiene el acento. Me equivoqué con las Dedenne. Pensé que era eso. No, Dedenne no tiene. No, eso está bien. Lo que estaba equivocado es Master Alcon. Hashtag Master Alcon la regó. Ok, muy bien. Bueno, entonces sigamos con el recuento. Dedenne. Froakie. Skrull. Skrull. Ah, Circuitry. 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 Se ve padre, ¿verdad? Es un Ultra Beast. Wow, una ultra bestia. Así sí lo podemos ver mejor. Circuitry. Y por supuesto, la última que me gustó mucho. Kit Tyrantron. Tyrantron. Se ve muy bonita. Me gusta este. Vean nomás los colores allí. Muy bien amigos, pues esto fue todo, ¿verdad? Gracias por estar aquí conmigo, ¿verdad? Y seguirme en este canal. Les agradecería si me pueden regalar un like. Y como se llama, le pueden darle click a la campanita para que sigan al tanto de los videos que vamos subiendo. Poco a poquito voy subiendo más. Poco a poquito voy subiendo más. Les voy a dejar también mi dirección de Facebook para que sigan enterados de lo que está por venir. Los videos que esté por hacer voy a tratar de anunciarlo todo por Facebook para que sea más fácil de ustedes estar al tanto, ¿verdad? Así que vayan a Facebook, ¿verdad? Y pónganme como amigo o síguenme para que sepan qué es lo que sigue aquí en el canal de Master Alarcón, ¿verdad? Y mi muchacho va a estar aquí pronto ya de vuelta con nosotros aquí haciendo videos. Subió las notas en la escuela, sus calificaciones subieron. Así que ya se le va a dar chance de estar en los videos. Así que muy pronto lo van a ver en un video con nosotros, ¿verdad? Todos juntos vamos a estar aquí. Muy bien amigos, pues ahora sí me despido. Master Alarcón les dice hasta luego. Master Alarcón les dice hasta luego. Master Alarcón les dice hasta luego. Master Alarcón les dice hasta luego.